Música Ok, vamos avanzando hacia lo que realmente es el gran desafío, Campos de Hielo Sol. Bien, 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 vamos ahora aprovechando una ventanita que tenemos de mejor tiempo, vamos a Tortel, a ver cómo nos va, los separamos los de 66, vamos a ir tres primero, luego hay dos grupos, los 44, que son 12, son seis más, y los otros tres que están acá en Angarabo, ellos van a la cola. Perfecto, la idea es acercarse al verdadero desafío ahora, a lo que vimos ayer. Bueno, vamos a Tortel que viene en Pintoresco, algunos de aquí no lo conocen, hay unos chubascuitos, pero bueno, la dificilidad en este momento no está marginal, pero aceptable. Música Sí, Sebastián, la pregunta, sin que podís contestar. Dime, sí, por favor. Tú fuiste instructor del ex presidente, Sebastián Piñera, y muchos me han preguntado qué ocurrió. La verdad es que uno al principio no quiere aventurarse mucho porque es un tema delicado, sensible, ¿no es cierto? Pero, bueno, está la declaración de los pasajeros que iban al lado, que fue súper clara, en decir que en el fondo se le empañó el plexig, acá, ¿no es cierto? Ahora, el 44 es un helicóptero que tiene un sistema para desempeñar mucho más básico que este. En el fondo, el motor se tiene que calentar, los escapes se tienen que calentar, de ahí circula aire caliente y que recién comienza a desempeñar. Es bastante ineficiente. Este viene de aire caliente de la turbina, la turbina en este minuto está trabajando a 580 grados, entonces tenemos mucho calor para poder, digamos, disolver esa humedad. Pudo haber sido un día similar a este, yo creo, con un día que tú ves, que probablemente aquí te dice, está en un lado, sí, pero mira, pero en el helicóptero tenemos visibilidad ilimitada, tenemos un chubasco, pero esto no te impide hacer un vuelo seguro, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si a ti se te empaña absolutamente el plexig y te quedas con esto prácticamente blanco, pierdes la referencia visual, pierdes el horizonte, ¿ya? Cuando uno pierde el horizonte, lo que debe hacer un piloto que está bien entrenado, hace una transición a los instrumentos, yo hago una transición al indicador de actitud, donde veo la inclinación al ar y la nariz, puedo mantener el control del helicóptero, tuve que empezar a hacer lo que se llama un cross check entre instrumentos al frente y ascenso y descenso. Con eso soy capaz de volar el helicóptero nivelado y estabilizado sin perder el control, ¿vale? Lamentablemente el presidente no está capacitado, pero yo diría que aquí en Chile son bastante pocos los pilotos que pueden mantener el control en condiciones instrumentales. Entonces, lo que uno dice, no te metas en condiciones de vuelo instrumental. O sea, tenemos que evitar perder visibilidad y perder el contacto con el terreno. Eso tenemos que evitar en todo minuto. Y finalmente con eso pierde el control, se estrella contra el agua y el resto ya es historia conocida. Correcto. Aquí estamos bajando al río Váquer y esto es un lugar de pesca muy bueno. En los rápidos, un lugar de pesca muy bueno. Puerto Bertrán a la izquierda, ese poblado, que es el inicio del río Váquer. Perfecto. Vamos a pasar por un lugar que se llama la confluencia del Váquer con el Nef, que es un lugar bien impresionante. Aquí está la confluencia de dos ríos. Se llama confluencia, se juntan ahí los dos ríos. Sí. Algún día se quiere hacer un flight en avión, cacho, las pistas. Está aquí. Perfecto, mira acá. La pista viene hasta acá. El próximo desafío tiene que ser en avión. Acá. Estamos buscando la pista, cacho. Lo difícil es encontrar las pistas aquí, güey. Ah. No la veo, güey. Acá. Ah, no, parece potrero. No diga ahí si acá si no te dice. Esta es la pista. No tiene marca. Esto es un potrero, no una pista. Esta es la pista, yo creo. No, esto es una pista. Ah, donde hay una marca, pues güey, ese güey no es una pista. Allí hay un árbol. Aprovecho de agradecer a uno de nuestros patrocinadores, Patrimor. Como asesores, no solo ven la eficiencia de tu patrimonio, también que tengas todo en orden pensando en el peor escenario y en tu familia. Yo los recomiendo porque son agnósticos de los distintos instrumentos e instituciones de inversión. Les dejo el link en la descripción para que puedan conocer más de sus servicios. ¿Cómo estamos, pato? Bien, muy bien. ¿Disfrutando? Disfrutando un matecito después de un vuelo muy bonito. ¿Dónde estamos? Allí, en Caleta Tortel. Venimos llegando. Este ya es casi uno de los últimos lugares poblados de la carretera austral. Un segundo tema de la carretera austral. ¿Cuál es tu nombre? Thor. Tengo un canal de YouTube. Ah, estoy bien. Bien, perfecto. ¿De dónde eres, Thor? De Dinamarca. ¿Cuánto tiempo yo voy acá en Chile? ¿En Chile? Tres días. ¿Tres días? Sí, sí, porque entré por Argentina. ¿Y tu plan es seguir recorriendo? Sí, subir a Corijera. Paseando por Chile, paseando por Argentina, los dos lados. ¿Y qué te ha parecido todo lo que has visto hasta ahora? Porque estáis siempre partiendo. En el saltén, muy hermoso, hice un trek de cuatro días que se llama el circuito Huemul. ¿El qué? Maravilloso. Eso fue una de las cosas más bonitas que he visto. ¿Y andás viajando solo? Sí, sí. La manera mejor de viajar para mí. ¿Solo? Puedes conocer mucha gente, muchas personas. Sí, hablo con todo el mundo. Viajando con amigos, por ejemplo. Se habla más entre cada uno y no se habla tanto con la gente después. Pero ¿ando solo? ¿Me callo o hablo con otras personas en todo lugar? No se conecta tan bien cuando uno viaja en grupo, es verdad. ¿Por qué hablas de español tan bien? Porque me fui a España con los 16 años. Tomé un año de intercambio. Y ahí aprendí. Bien. ¿Has encantado tú? Encantado. ¿Has ido a buen viaje? Igualmente, igualmente. Encantado. ¿Has ido a toda la lectura? La lectura. ¿Has ido a cualquier mercado ventr Autónoma? Jo?", seguro. ¿Deñad que Meyer? Porque quiconos en Auftraganda ¿Qué es para tener este Duchas? Música 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 Y terminamos este tramo, estamos en Villa Ojigi, un tremendo hito, el último lugar que se puede llegar por tierra, por la carretera Uxtral. Música Muy bonita la navegada, los paisajes increíbles, alucinando, espero que las imágenes estén bonitas y que hagan justicia a lo que estamos viviendo como aventura. En Lanza Antibáñez, primero que hay que presentarlo, presidente de la FEDAC. FEDAC. Bueno, aquí estoy con los amigos de los helicópteros, realmente un paseo increíble, otro Chile, otra experiencia, nada que ver con volar en la zona centro donde volamos nosotros, es realmente volar con Sebastián, que sabe todos los caminos, las rutas, es todo muy planificado, así que con un nivel de seguridad espectacular y maravilloso conociendo Chile, me invitamos a todos a conocer todo esto, que realmente es maravilloso. Increíble, ¿no? Creo que el cliente va a salir aquí en Villa Ojigi, que estamos al final de la carretera Uxtral. Exactamente, el kilómetro 1247 de la ruta carretera Uxtral, conocida popularmente como carretera Uxtral, pero el fin de acá es la ruta X-91 que llega hasta el kilómetro 1247 del sector de Puerto Badamonte. Gracias por recibirnos aquí. Vamos a ver un gusto, un gusto para nosotros tenerlo acá en una localidad tan apartada, tan alejada, pero también querida por todos y que vengan a conocer las maravillas y las bondades que presenta la Patagonia chilena. Gracias, teniente, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a tener la velocidad baja hacia el campo de hielo sur. Entonces, yo le voy a explicar bien la ruta a Cristian, que va a ser el líder de los 44. La ruta es bastante simple. ¿Cómo estás, hijano? ¿Cómo estás? Bien. Oye, me llamó mucho la atención esa foto. Básicamente, queremos contar en un par de fotos la historia de este pueblo, ¿cachai? Somos el punto más aislado, yo creo, de la región de Isabel, o uno de los más aislados de la región de Isabel. Esta foto de acá es del año 50 y cuenta la historia de los dos primeros aviones que llegaron a la zona del lago Higgins. Ya estos aviones venían de Punta Arena y estaba la familia, esta familia que vivía ahí, es la familia Obando. Y ellos andaban, en el fondo, andaban reconociendo la zona. Entonces, fueron los dos primeros aviones que llegaron. Si tú ves la vestimenta, es súper interesante. Fíjate, la señora Luisa andaba con una falda en la nieve. Entonces, esto era la normalidad, como digo yo. La foto de ahí es súper significativa porque fueron el proceso de fundación del pueblo. Fundaron esta zona. Llegaron aquí cuando no había nada y decidieron formar familia, tener campo. Y de ahí nace este pueblo, que es un pueblo, como digo, no es tan antiguo, pero sí tiene familias que fueron claves en este proceso. Muy bonito tu lugar, el restaurante. Estamos durmiendo acá, así que es recomendable. Les vamos a dejar ahí el dato. Oye, siempre digo, gracias a ustedes por llegar hasta acá. No cualquiera llega y finalmente ustedes nos ayudan para seguir creciendo y para ser este pueblo un poco más conocido en el mundo. Así que gracias a David. Muchas gracias. No, gracias a David. Bueno, ahora estamos en Villohiggins. Estamos en la primera etapa de Campos de Hielo Sur. Este es un hito importante porque la verdad que aquí ya son pocos los helicópteristas que llegan a esta zona. Nuevamente es Campos de Hielo Norte, ese es el límite geográfico. Entonces ahora, según nuestro pronóstico, tenemos la posibilidad que se nos abra hacia el sur. Si tú puedes mostrar un poquito para allá, se está abriendo un poco. Después tenemos un poquito de viento arriba, pero se está dentro del pronóstico. Y la idea entonces sería poder montarnos en la masa de hielo del Campos de Hielo Sur. Aquí está Quique, nuestro navegante. Muy bien, aquí con el capitán. Hoy día es el día, hoy día es el día. Hoy día es el día. Muchos estaban anoche un poco nerviosos porque esta es la etapa más técnica de alguna manera, ¿no? Bueno, efectivamente ahora hay más viento. No tenemos la suerte, digamos, de que los techos están un poquito más bajos. Si tú puedes ver las puntas, los cerros todavía están con... Nosotros tenemos que pasar esos techos. Esperamos que suba, que levante. Si tú te fijas, ahí hay un poquito y ya se está quebrando. Eso es un buen síntoma. Pero sí tenemos un pronóstico de buenos vientos. Entonces yo creo que vamos a explorar. Esto como lo dijimos los primeros días, es un vuelo de exploración. Si bien se planifica lo que más se puede, al final no tiene que tomar decisiones en el minuto. Esperamos que se haga todo bien. Vamos por ese tramo. Desde este punto en adelante pasaremos por lugares que no tienen muchos registros fotográficos o videos, por su difícil acceso. Y por otro lado, el helicóptero nos va a permitir apreciar una vista con una perspectiva única. Aprovecho a agradecer a ESMAC por apoyar la realización de todo este contenido. Estás contento? Sí, estoy contento. Estoy contento porque los pronósticos estaban perfectos. Los 66 vamos montando. Empezamos montamiento de 50, pues yo. ¡Gracias! 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 Debemos improvisar una parada técnica. El grupo de Robinson 44 decide no seguir avanzando y retornar. Por lo que decidimos aterrizar para que Sebastián entregue las instrucciones para un retorno seguro. Esto me permite tener un espacio para conectar con este impresionante lugar. Impresionante este lugar. Miren. Impresionante este lugar. Miren. B physics 4 000 000 00 000 A este punto en adelante solo avanzan los helicópteros a turbina por un tema de prestaciones y condiciones en ruta. De los tres helicópteros iniciales, solo siete seguimos esta aventura que nos va a sorprender con cosas inesperadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.